Bien, buenas tardes. ¿Cuántos se apuntaron al reto del cubo de hielo paralela? Impresionante. Muchísimas gracias desde lo más hondo de mi corazón. ¿Saben que a día de hoy la asociación ELA ha conseguido reunir 125 millones de dólares? Retrocedamos al verano de 2011. Mis hijos ya eran mayores y mi marido y yo sufríamos el síndrome del nido vacío, así que decidimos irnos de vacaciones familiares. Mi hija Jen y mi yerno vinieron desde Nueva York. El más joven, Andrew, vino desde su casa en Boston. Y también se unió a mi hijo Pete, que había estado jugando al béisbol en Europa como profesional. Ya estaba de regreso a casa y ahora se dedicaba a vender seguros. Y también se vino. Una noche, tomando una cerveza con Pete, me miró y me dijo, ¿sabes qué, mamá? No sé. Vender seguros no me apasiona. Dijo, siento que no estoy usando todo mi potencial. No creo que esa sea mi misión en la vida. También me dijo, por cierto, tengo que irme antes de que se acaben las vacaciones, porque el equipo de la liga regional con el que juego ha llegado al torneo de finales. Así que me toca regresar a Boston para ayudar. No puedo defraudarlos. El béisbol me apasiona mucho más que mi trabajo. Pete se fue y nosotros lo seguimos cuatro días después para asistir al siguiente partido de las finales. En el partido, Pete estaba en una de las bases y de repente una bola rápida lo golpeó en la muñeca. ¡Dios mío! Se le quedó la mano colgando. Así, más o menos. En los siguientes seis meses, Pete regresó a su casa, siguió con su aburrido trabajo y estuvo visitando médicos y más médicos a ver qué tenía esa muñeca que ya nunca volvió a ser la misma. Seis meses después, nos llamó por teléfono y nos dijo, papá, mamá, por fin he encontrado un médico que tiene un diagnóstico. ¿Queréis acompañarme a la consulta? Yo le respondí, pues claro. Esa mañana, Pete, John y yo nos levantamos, nos vestimos y nos metimos en los tres coches. ¡Tres coches! Porque nos íbamos a trabajar después de la consulta, en la que por fin sabríamos qué le pasaba a la muñeca. Entramos al consultorio del neurólogo y nos sentamos. Entraron cuatro neurólogos y el jefe de neurología y dijo, verás, Pete, revisamos todos los análisis previos y tengo que decirte que no es un esguince ni una fractura. No tienes ningún nervio dañado, no es una infección. Nos lo presentaba de una forma extraña. Yo pensaba, ¿dónde querrá ir este hombre? Luego, se puso las manos en las rodillas, miró a mi chaval y dijo, no sé cómo decirle esto a alguien de 27 años. Pete, ¿tienes Ela? ¿Ela? El padre de un amigo mío con 80 años tenía Ela. Miré a mi esposo, él me miró y luego miramos al médico y dijimos, ¿Ela? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Díganos, ¿qué hacemos? Díganos. El médico dijo, siento decirles esto, señor y señora Freitz, pero no hay tratamiento, no hay cura. Nosotros éramos los peores interlocutores sobre el tema. Ni siquiera entendíamos que hubieran pasado 75 años desde Lou Gehrig y que no se hubiera avanzado nada contra la Ela. Así que nos fuimos todos a casa y Jen y Dan volaron desde Wall Street. Andrew acudió desde Charlestown y Pete fue a la Universidad de Boston a recoger a Julie, su novia de entonces, y a traerla a casa. Seis horas después del diagnóstico estábamos sentados cenando todos juntos, hablando de trivialidades. No recuerdo haber cocinado esa noche. Luego, nuestro líder Pete expuso su visión y se dirigió a nosotros como si fuéramos su nuevo equipo. Dijo, no vamos a autocompadecernos, familia. No vamos a mirar atrás. Vamos a mirar adelante. Tenemos una oportunidad única para cambiar el mundo. Voy a cambiar esta situación inaceptable de la Ela. Vamos a dar ejemplo y voy a ponerme frente a filántropos como Bill Gates. Eso fue todo. En ese momento se marcaron las directrices. En los días y meses siguientes, nuestra familia extensa se nos fue uniendo y fuimos creando el Team Freight Train. Tío Dave, administrador de la web. Tío Arti, contable. Tía Diana, diseñadora gráfica. Mi hijo menor, Andrew, dejó su trabajo y nos dijo, voy a cuidar a Pete. A partir de hoy seré su enfermero. Y luego llegaron los compañeros de clase y del equipo de béisbol. Compañeros del trabajo a los que Pete inspiró a lo largo de toda su vida. Todos los círculos de Pete empezaron a conectarse unos con otros y acabaron de conformar el Team Freight Train. Seis meses después del diagnóstico, a Pete le dieron un premio en un congreso científico por su conferencia sobre la ERA. Pete pronunció un elocuente discurso, tras el cual hubo una mesa redonda a la que asistieron un montón de médicos, bioquímicos y farmacéuticos. Yo estaba allí sentada, escuchándolos, sin entender mucho lo que decían. De joven, había evitado todas las asignaturas de ciencia que pude. El caso es que estaba escuchándolos. Yo me encargo de esto, yo haré aquello, pero no se conocían entre ellos. Al final de la mesa redonda, en el turno de preguntas, levanté la mano, me dieron el micrófono, les miré y les dije, gracias, muchísimas gracias por trabajar en la ELA. Significa mucho para nosotros. Tengo que decirles que veo su lenguaje no verbal y escucho lo que dicen y me da la sensación de que no hay demasiada colaboración por aquí. Además, ¿dónde está el listado de tareas y los responsables de cada una? ¿Y el proceso de seguimiento? ¿Qué van a hacer cuando salgan de aquí? Me giré y había como 200 pares de ojos mirándome. Entendí que había destapado un tema incómodo. Así es como di con mi misión. Durante el siguiente par de años, tuvimos momentos buenos y malos. A Pete le suministraron medicamentos en pruebas que eran la esperanza de toda la comunidad ELA. A los seis meses llegaron los resultados. Eficacia, cero. Se suponía que ese medicamento iba a ser la panacea, pero fue un desastre. Durante los dos años siguientes, solo pude ver cómo me quitaban a mi hijo poco a poco, día a día. Dos años y medio atrás, Pete estaba bateando home runs en campos de béisbol. Hoy, Pete está paralizado por completo. No puede sostener su cabeza. Está confinado a una silla de ruedas. No puede comer ni tragar. Tiene una sonda que lo alimenta. No puede hablar. Habla a través de un programa que le permite escribir con la mirada y un dispositivo que pronuncia lo que escribe. Y controlamos sus pulmones, porque de un momento a otro su diafragma se agotará y tendremos que decidir si le ponemos respiración asistida o no. La ELA roba a una persona todas sus capacidades físicas, dejándole el cerebro intacto. El 4 de julio de 2014, en el 75 aniversario de la muerte de Lou Gehrig, la liga de béisbol le pide a Pete que escriba un artículo para el Bleacher Report, un artículo muy inspirador. Fue muy significativo porque lo escribió con esa tecnología que usa la mirada. 20 días después, el hielo empezó a romperse. El 27 de julio, el compañero de cuarto de Pete en Nueva York posó con una camiseta de Queen va a ganar, refiriéndose a Pat Quinn, otro paciente con ELA de Nueva York. Y dijo, acepto el reto del cubo de agua helada. Cogió al cubo y se lo vació en la cabeza. Y nomino a... Y nomino a gente de Boston. Mi nombre es Tim Holden. Acabo la campaña de ALS Ice Bucket Challenge de mi hermana Meg Cotter. Quint for the win y Team Freight Train. No, no. En los días siguientes, nuestro News Feed se llenó de familiares y amigos. Mirando atrás, lo bonito de Facebook es que tiene las fechas y uno puede regresar al pasado. Tenéis que ver el vídeo de Tío Arti. Es uno de los mejores. Eso fue, si no me equivoco, el día 2. El día 4, Tío Dave, nuestro administrador web, me envió un mensaje diciendo, ¿Qué rayos está pasando, Nancy? Dave tenía programado su móvil para recibir un mensaje cada vez que alguien visitaba la página de Pete y su teléfono parecía que iba a explotar. Miramos la web y descubrimos que el dinero empezaba a llegar. Increíble. Sabíamos que despertar conciencia sobre la ELA al final atraería donaciones, pero no esperábamos que eso fuera a ocurrir en solo un par de días. Nos reunimos urgentemente, incluimos en la web información sobre exenciones fiscales para donaciones y nos lanzamos. Semana 1, medios locales de Boston. Semana 2, medios nacionales de Estados Unidos. En la semana 2, nuestro vecino abrió la puerta de la cocina y nos dejó una pizza diciendo, ¡Ey, imagino que necesitarán comida por aquí! Semana 3, entraron los famosos. Programas de televisión como Entertainment Tonight, Access Hollywood. Semana 4, todo el planeta. BBC, Radio Irlanda, ¿Alguien ha visto la película Lost in Translation? Mi esposo hizo un anuncio similar en la tele de Japón. Y todos los vídeos, los más conocidos, el de Paul Bissonette. Increíble. Hi, I'm Keith Yandel. I'm accepting the challenge from Lauren Yandel, Danny Picard, and Antoine Vermette to raise awareness for ALS. I'm going to call out Paul Bissonette. Hi, Keith Yandel. I accept your challenge. This is Ankle Bender with Biz Nasty accepting Keith Yandel's ALS Ice Bucket Challenge. Except we're going to do it with Glacier Water. I'd like to nominate LeBron James, the best quarterback in the NFL, Aaron Rodgers, and Russell Wilson for the next Challengers. This is Conrad O'Connor. We need an airstrike. Our carnage are a little vodka soda, spicy chicken with a side of rice. I'm confused what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Honey, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say, come with me now. Don't deny me, I heard him say, come with me now. Far away, I heard him say, come with me now. Don't deny me, I heard him say, come with me now. Walk on with me now, I'm going to take you down. Walk on with me now, I'm going to show you how. I'm going to show you how. How about the redemption of Dublin? That's what you've seen now. Absolutely fantastic. Thank you for doing this to us. We love you. I'll be nominated for you in a while. And we're doing it for the charity. And we're praying for you as well. We've been waiting alleged to find you. Don't miss you. I'm going to join full innocently. JT. En un WhatsApp de mi hermana vi JT, JT, Justin Chimbley. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que ya habíamos llamado la atención de los famosos. Ángela Merkel, la canciller alemana, alucinante. ¿Y saben cuáles son los vídeos favoritos de los pacientes de ELA y de sus familias? Todos ellos, porque era una enfermedad rara, malentendida y sin fondos, y de repente vieron a la gente repetir una y otra vez, ¡ELA! ¡ELA! Fue increíble. Comentemos un par de estadísticas. Según la Asociación para la ELA, se calcula que para final de año habremos recaudado 160 millones de dólares. El Instituto para el Desarrollo de Terapias, ELA, ha recaudado 3 millones de dólares. ¿Y sabéis qué? Estaban trabajando en una prueba clínica para un nuevo medicamento que están desarrollando. Hace 3 años que están esperando contar con fondos suficientes para poder testearlo. Dos meses. En dos meses iniciarán las pruebas. YouTube nos informó que en 150 países se han promovido retos para el ELA. Y en Facebook se subieron 2.5 millones de vídeos. La semana pasada estuve visitando la sede central de Facebook y les dije, yo sé cómo fui en mi casa, pero no puedo imaginarme cómo sería aquí. Nos dejó boquiabiertos. Fue todo lo que dijeron. ¿Y el vídeo favorito de mi familia? El de Bill Gates. Porque la noche que a Pete le dieron el diagnóstico, nos dijo que iba a colocar la ELA delante de filántropos como Bill Gates. ¡Y lo hizo! Objetivo número uno, cumplido. Y ahora, a por el tratamiento y la cura. ¡Feliz! Y luego de derrubar este bucket de ice en la cabeza, me voy a nominar 3 nuevos personas a la challenge. Así que voy a la challenge de Bill Gates, mi partner en Facebook, Sheryl Sandberg, y a Netflix's founder y CEO, Reed Hastings. i'm glad to give to als it's a great cause but i i want to accept this challenge i want to do it better than it's been done been working on this you know got this design there we go yeah it's gonna be great i'm here to join the people bringing attention to lou gehrig's disease by taking the als ice bucket challenge i'm going to challenge three more people elon musk ryan seacrest and chris anderson of ted consider yourself challenged you have 24 hours good luck bueno después de tantos cubos de hielo sabemos que ha significado mucho más que tirarse agua helada y quisiera dejaros con un par de cosas que me gustaría que recordar es lo primero es que todas las mañanas cuando te levantas puedes elegir vivir el día con optimismo me culparía a alguien si me quedara en la cama y me tapara la cabeza con la almohada todos los días no creo que nadie me culpara pero pit nos ha inspirado para que nos levantemos todos los días y seamos positivos y proactivos de hecho descarté asistir a grupos de apoyo de afectados por ella porque allí todos decían que lo que les había producido ella era tratar el césped con productos químicos y yo eso no lo veía de ninguna manera me tenía que apartar de tanta negatividad la segunda cosa que quiero transmitirles es que las personas que sean los protagonistas del reto han de tener la fortaleza mental para tratar de seguir su vida con normalidad pit sigue asistiendo a partidos de béisbol y se sienta con sus compañeros en el banquillo y deja su bolsa en las taquillas los chavales siempre están ayudándole hey pit está bien colgada y luego le ponen la bolsa sobre la barriga a la hora de irse porque él quiere que vean la realidad tal como es y también que él nunca nunca va a rendirse y lo tercero que quiero decir si alguna vez atravesáis por una situación que os parezca tan inaceptable como ésta buscad lo más al fondo que podáis encontrad lo mejor de vosotros mismos y seguidlo me estoy pasando del tiempo pero necesito deciros algo más los regalos que mi hijo me ha dado he tenido el honor durante 29 años de ser la madre de pitt freitz pitt freitz ha sido una inspiración y un ejemplo a seguir para toda la familia toda su vida ha sido una fuente inagotable de bondad y toda esa bondad siempre ha regresado a él se enfrenta a cualquier cosa sobre este planeta y sabe para qué está aquí vaya regal lo segundo que mi hijo me ha dado es una misión en la vida ahora sé por qué estoy aquí voy a salvar a mi hijo y si no sucede a tiempo para él voy a trabajar para que ninguna madre tenga que pasar por lo que yo estoy pasando y el tercer regalo que mi hijo me ha dado el último pero no menos importante el broche de oro de ese milagroso mes de agosto de 2014 la novia que pitt fue a recoger la misma noche del diagnóstico es ahora su esposa y pitt y julie me han regalado una nieta lucy ficheral freitz se adelantó dos semanas para cerrar con broche de oro ese mes nació el 31 y uno de agosto de 2014 ahora os dejo con unas palabras inspiradoras que pitt suele usar con sus compañeros de clase de trabajo y de equipo apasionados sed auténticos sed tenaces y no os olvidéis de ser grandes muchas gracias